Como ciudadana principalmente decir que tengo optimismo porque bueno, sabemos de este dirigente, de su compromiso, de las ganas que tiene de hacerlo ya convocado a parte del gabinete. Están trabajando para que esa cartera, esa supercartera si se quiere, pueda dar las respuestas a los argentinos, respuestas que estamos necesitando. Creo que es una situación en la que tenemos como país que se necesita tomar decisiones y tener gente que esté a la altura de las circunstancias. Y también considerando la situación en la que está todo el mundo, la crisis pospandemia, la actual guerra que se está desarrollando también, cruzando el océano. Y creo que todas esas cuestiones afectan a nuestro país y vuelvo a decir, se necesita de respuestas que estén a la altura de las realidades locales y obviamente considerando los contextos micro y macroeconómicos. ¿Es el hombre que viene a reunir la clase política? Yo creo que es una persona de muchos consensos, que ha trabajado con muchos escenarios y dirigentes de la política, ha tenido además experiencia en gestiones, ha sido desde intendente, ha tenido posibilidades de manejar organismos como el ANSES, que realmente tienen una realidad federal además, que están en todo el país y que tienen que dar respuestas a múltiples situaciones sociales. Ha tenido la posibilidad también de estar en la Cámara de Diputados, tanto como legislador, como presidiéndola. Y también en contextos y en situaciones de muchísima dificultad y crisis, pensemos que tocó justo también la pandemia y tocó tomar decisiones muy grandes, como lo fue el aumento del piso del impuesto a las ganancias, que sabemos que fue una iniciativa de él, que logró la aprobación también y que hoy en día alivió el bolsillo de muchísimos argentinos y argentinas. Así que creo que trabajando de esa manera y con un político de tanto diálogo, veo con buenos ojos y la verdad que tenemos toda la esperanza. Él mismo lo dijo, no soy un salvador, yo vengo a ser un servidor de la política y creo que el equipo y las personas que lo están rodeando tienen que ver con ese concepto.